Ya conociendo este orden de aprehensión de la Fiscalía que sale, hemos tenido que enviarles de manera inmediata a todas nuestras federaciones y han tenido que analizar de manera inmediata, del cual las determinaciones salen de todas las federaciones de salir de manera inmediata a los puntos de bloqueo a una medida. En estos momentos existen más de cuatro puntos de bloqueo a nivel nacional que por supuesto se están sumando las distintas federaciones de La Paz a Oruro y de Oruro a Cochabamba y Potosí. Y La Paz a Oruro está en un punto panduro y el sector de Oruro a Cochabamba, el sector de Sayari. Sí, honestamente lamentamos mucho del gobierno y sus ministros que en realidad no han tenido la suficiente voluntad de atender a este sector cooperativo. Entonces nosotros le decimos al gobierno, queremos a la brevedad posible la liberación de nuestros compañeros que están detenidos y nosotros estamos prestos a sentarnos al diálogo. Así sea esta tarde, nosotros nos sentamos ya para poder también ver también si así, para poder levantar nuestras medidas también. Al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras le toca hacer dos cosas, principalmente proveerles de forraje en este momento y en ese sentido estamos llevando forraje a diferentes lugares. Ya hay acuerdos con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales. Por eso es que la pasada semana, por ejemplo, hemos llevado forraje al departamento de Oruro o al departamento de Santa Cruz. Tenemos estos vínculos ya preestablecidos. Preveemos que dentro de este nuestro trabajo va a haber carencia de recursos, es decir, no va a alcanzar los recursos que en este momento estamos administrando. Pero tenemos todavía un stock de forraje que tenemos que llevar. Lo que hemos dispuesto en el decreto de 2 de agosto es de 48 millones de bolivianos, que no administra solamente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, está distribuido, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Productivo con 10 millones tiene que se espaldar, tratando también de alimento balanceado. El Ministerio de Desarrollo Productivo está trabajando, entregando alimento balanceado a aquellos sectores donde falta alimentación para animales. Quiero decirles que sí afecta a la producción de alimentos, pero con todas las medidas que se han asumido se está preveyendo para que no haya ningún tipo de escasez en materia de alimentos. Como sabemos, el Ministerio de Minería sometió estos 31 contratos a una investigación y, entre comillas, a procesar a quienes habrían suscrito los mismos. Sin embargo, la verdad es absolutamente distinta. De estos 31 contratos, solamente 4 están vigentes, o 3 están vigentes en la actualidad. No, de los 31 contratos, estaban vigentes hasta hace poco 3 contratos. El resto han sido desechados porque los cooperativistas no pudieron contratar empresas privadas, los términos no eran satisfactorios y, por diferentes causas, esos contratos han sido desechados. Hay tres en este momento que estaban en vigencia y los tres, reitero, con plena autorización de Comibol en el marco del anterior Código Minero y, además, con la participación plena de los actores, en este caso, estatal, minero y privado, cada uno aportando lo que le corresponde. Bueno, si mal no recuerdo, hay uno en Potosí, otro en Oruro y otro en Uyuni. No recuerdo exactamente los nombres de las cooperativas. Hemos venido del Departamento de Oruro, todas las instituciones y organizaciones sociales y en el cual nos hemos reunido con nuestro hermano presidente y hemos aprobado ocho proyectos en beneficio de nuestro departamento. El primero tiene que ver con la construcción de una planta de carbonato de sodio. Dos, construcción de una planta industrializadora de sal mineralizada y proteínizada. Tres, construcción de una zona de transbordo, de sistema integrado de control de minerales de exportación. Cuatro, construcción de un silo con una capacidad de 100 mil toneladas para almacenar alimentos para épocas de escasez. Cinco, construcción de un mercado central en Oruro. Seis, construcción de un teatro para Oruro. Siete, construcción de una ciclovía en el departamento. Estos son los proyectos que hemos aprobado. En total ascienden 61 millones de dólares. En bolivianos estamos hablando de 427 millones de bolivianos que van a permitir avanzar en su desarrollo a la ciudad y al departamento. El contrato que hoy va a ser firmado tiene tres componentes. Primero, equipamiento. Se constituye todo el equipamiento que será instalado en el centro de control principal como ser centro de mando y control y su simulador, salas técnicas y de capacitación, sistemas de comunicación, telepuertos artificial, sistema de comunicación de voz, software. Asimismo, se constituye a los radares primarios 3D y 2D, radares secundarios, domo, pieza de repuesto, herramienta, documentación y otros. Los radares estarán ubicados en La Paz, Santa Cruz, Ochaamba y Ternidad, que contará de 13 radares, dos radiares primarios fijos 3D, dos radares primarios móviles 3D, tres radares primarios 2D, asociados con el radar secundario y seis radares secundarios. La infraestructura es el tercer componente. Se constituye en las obras civiles del centro de control principal y toda la infraestructura por cada sitio de radar. Y finalmente, adjunto ahí, dentro del contrato, el ítem de capacitación y servicio, que consiste en la capacitación en todas las áreas del sistema. El proveedor, plazo y precio de la empresa Tales Air System, la implementación del proyecto a partir de la fecha de la firma, en el siglo de día, va a ser de 31 meses. El monto, como ya se dijo, es de 191,074,809 millones de euros. ¿Cuáles son las ventajas? Es una solución integrada civil-militar, llave en mano, que permite en su ejecución un despliegue progresivo, etapa por etapa. Consiste en un sistema de gestión de tráfico aéreo acompañada de transferencias de capacidades y de tecnología. El lugar donde va a operar el centro de comando y control va a ser la ciudad de Cochambra. Yo diría, con la firma de este contrato con la empresa Tales de Francia, bajo el acompañamiento de nuestro embajador de Francia, en Bolivia, pues, está orientado a sentar soberanía en el espacio aéreo. Será para el control, evidentemente, de actividades ilícitas, como contrabando y el narcotráfico. Pero también va a ser para el control de nuestros parques nacionales. Sentar soberanía en este espacio aéreo al territorio nacional. Y ese es, para mí, un hecho histórico. Yo creo que cualquier país, países, si no tiene el control de su soberanía, y si no tiene dignidad, yo sigo pensando que es como una colonia de las potencias. Y en corto tiempo, gracias a las decisiones políticas, gracias por el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, damos pasos importantes, históricos, con seguridad, inéditos. Si ahora Bolivia va a tener su dadad, después de 190 años. Por eso, un saludo al pueblo brillano, un desapoyo permanente, y el trabajo conjunto, con debates, debates de unión que nunca terminan. Estamos yendo en este momento a Santa Rosa del Zara. Hace tres días que estamos ahí con tres helicópteros y 500 soldados. Se ha extendido el fuego a la zona de Colpa, en Caranda. Hay un pozo de yacimientos petrolíferos que está amenazado, se lo ha controlado. Y en lo más alta nos informan que ahí el fuego está muy cerca de la población. Hay 50 casas destruidas. En este momento, para reforzar eso, conjuntamente el Comandante de la Fuerza Aérea y el Ejército, estamos yendo a reunirnos con la comunidad y a comprometer, nos acaba ya el presidente en este momento de autorizar que anunciemos la reconstrucción con fondos del programa de vivienda social de las 45 o 50 casas que se han quemado en estos últimos días. Se va a duplicar la presencia militar ahí, defensa civil, y los tres helicópteros que han operado estos días se van a mantener para tratar de evitar el fuego, que lamentablemente por la sequedad y por los vientos, hasta la fecha no han sido controlados del todo. Se ha afectado Colpa, Caranda, se ha afectado Lomalta, toda la zona adyacente de Santa Rosa, que es en la provincia de Sara donde se ha centrado el fuego más intenso. Hay también en Guarayos, en Ascensión de Guarayos, algunos focos con menor intensidad, pero también graves. Estamos destacando una comisión y estamos enviando helicópteros también allá. Pero donde tenemos registrados hasta el momento, en la mañana, 45 casas quemadas es en la zona de Santa Rosa del Sara. Yacimientos de Equipo Yacimientos y nuestros equipos del SAR y el equipo de la Fuerza Aérea se ha evitado que llegue. Ha estado muy cerca, lamentablemente. Ha estado a un kilómetro en la parte más cercana. Realmente ha sido trágico, porque teníamos la posibilidad de que eso estalle. Pero ya nos informan que está controlado. Se ha procedido al secuestro de dos vehículos con una importante cantidad de cachorros de dinamita. Uno de ellos en la tranca de Carachipampa, en la salida de Potosí a Sucre. Se ha interceptado un vehículo, una ragoneta de color negro, marca Mitsubishi, con placa 17-17LX, conducida por el señor Alfredo Ballesteros Quevedo. En el interior del vehículo, una cantidad importante de dinamitas, fulminantes, mechas, las mismas que han sido trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Un segundo vehículo con dinamitas también ha sido secuestrado y existen 10 personas aprendidas que serán remitidas al Ministerio Público. Sí, han sido aprendidas por el traslado de cachorros de dinamita y otros materiales explosivos en vehículos particulares. Con dirección a Oruro, probablemente para abastecer de dinamita a la gente movilizada entre Cayuasi y Panduro. En Panduro, cerca de 2.000 cooperativistas. Hay un grupo pequeño concentrado en Cayuasi que no está bloqueando, no pasa de 100 personas. Y en Potosí, aproximadamente unas 300 personas. La instrucción que se le ha dado a la policía es que puedan mantener despejado el camino troncal entre La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz como prioridad y que primero agote sus métodos disuasivos. En caso contrario, utilice agentes químicos para el desbloqueo del camino. En este momento, reitero, tenemos información que el operativo está en curso a la altura de la localidad de Panduro y esperemos su desarrollo en las siguientes horas. La mayor cantidad de fuerza de los cooperativistas se habría concentrado a la altura de la localidad de Panduro. Hay 25 vehículos varados, 15 de La Paz hacia Oruro y 10 en la ruta inversa. Entonces, les ha pedido que ellos puedan dejar pasar a los vehículos. Los vehículos se han resistido y la policía está haciendo uso de agentes químicos. En el departamento de Potosí se han instalado 3 puntos de bloqueo en la salida de Potosí a Sucre a 20 kilómetros en el cruce Chaquí. 100 cooperativistas mineros se encuentran apostados en ese punto apoyados con algunos vehículos. El día de ayer en horas de la noche a eso de las 11 de la noche dos personas de sexo masculino toman un taxi. En el camino uno de los muchachos indica que se le había caído el celular y le dije al conductor que pase, que pare, esperan un momento a que el conductor se distraiga y en ese momento se apoderan del vehículo, roban el vehículo y se dan a la fuga. Entonces, este señor, la víctima inmediata, llama a su sindicato y los de su sindicato son los que se movilizan, comienzan a buscar el vehículo y logran encontrarlo a la una de la mañana aproximadamente acá por el surtidor San Pablo camino a Viacha y sorprenden a los muchachos y los aprenden, es una aprehensión particular. Llegan más gente del sindicato, salen vecinos del lugar y ya queriendo hacer justicia por mano propia, queriendo linchar a los muchachos. Es ahí a donde intervienen, en primera instancia Radio Patrugia 110 se constituye al lugar y posteriormente también se va a personal a Cared y Prove, concilian con los vecinos, con los del sindicato y se logra rescatar a los muchachos, porque querían lincharlos. ¿Qué edades tienen estos? Bueno, uno tiene 20 años, es de nombre José Luis Aspisonco y el otro es Gary Gustavo Ramos, se indica que tiene 27 años, pero no tiene ningún documento que acredite su identidad. Se ha verificado, hemos cruzado ya nuestra base de datos y no cuentan con antecedentes.